Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vengo con un video para todos ustedes. Berta de León no se conforma con atacar al presidente Nayib Bukele y ahora va por la cabeza de Walter Araujo. Y no solo eso, soborna a la señorita Mónica Romero con una fuerte cantidad de dinero. Veamos lo que dice. Cuando el odio y las ganas de salirte con la tuya te lleva a lo ridículo y te hace pensar que puedes corromper a los demás con tu veneno. Esto fue lo que doña Berta me escribió anoche con el afán de involucrarme en su show que le está montando al señor Walter Araujo. Lo que es capaz esta señora de hacer por hundir y desprestigiar a quien sea. Bueno pues vamos a leer los mensajes para que ustedes lo vean. Hola Mónica, ¿qué tal? Bueno, he visto como usted también me ha hecho memes y unas que otras bromas de ataque a mi persona. Pero no vengo a reclamarle, al contrario, vengo a proponerle algo le parece. Hola doña Berta, pues ¿qué le puedo decir si usted misma se ha creado esta imagen de negatividad y desprestigio ante el pueblo? A ver, dígame. Despreocúpate de eso de mi imagen y mi prestigio. Me encargo yo. Lo que te quiero comentar es lo siguiente. Si sabes que estoy demandando a Walter por delitos verbales contra la mujer, ¿cierto? Algo así he leído en la noticia. Pues yo necesito que me hagas un gran favor. Necesito algo más contundente que una simple fabricación de cargos por abuso verbal en las redes sociales. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Quiero que te hagas pasar como otra mujer abusada por Walter, tanto verbal como físicamente, y te pronuncies y diga que este señor es un abusador de mujeres. No sé, podríamos decir que tú lo conociste a escondida y te quiso violar o algo así por el estilo. Será su palabra contra las suyas. Si realmente estás interesada y lo haces, te voy a pagar muy bien, obviamente. ¿Qué me dicen? ¿Me estás hablando en serio? Por supuesto, yo no juego. Y recurro a ti, porque he visto que has tenido las agallas de enfrentarte al expresidente Mauricio Funes y exponer sus lujurias y bajo instinto. Gente, así quiero yo, muy cerca, que no tenga pelos en la lengua, porque así soy yo. Sí, doña Berta, pero una cosa es exponer a un delincuente auténtico, Funes, Cartagena, y otra es mentir para acusar a otro. Yo lo siento mucho, pero por dinero no me voy a manchar las manos, y mucho menos mentir, para acusar injustamente. Yo pensé que usted era solo envidia que le tenían allí, pero veo que su odio y rencor ve más allá. Es algo que tiene que quedar en secreto entre tú y yo, y nadie más lo va a saber, y te ganas una buena cantidad de dinero para que lo inviertas en algo provechoso. No digas que no ahorita, piénsalo y me avisa, pero que sea pronto, cuídate, salud. Bueno, pues ahí está toda la conversación.